Nos vamos con otro episodio más de A Calzón Quitao Tú sabes que todos tenemos un amigo que siempre llega tarde a todos lados Ese que tú le tienes que decir que esté ready a las 3 Aunque se vaya a encontrar a las 7 porque siempre llega tarde También tenemos un amigo que es embustero, es spaquetero Ese tipo te cuenta historias que el 75% de ellas son mentiras El que dice que llega y nunca llega Tenemos un amigo que te dice Ah, me dejas saber, sí, 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 mentiras más tarde El amigo bochinchoso, si tú quieres que el pueblo se entere de algo Cuéntaselo en confidencia Para que tú veas que a los dos minutos las redes sociales están explotadas La amiga a enamorar Es más cuadro que la gatina En este caso yo creo que yo puedo cagar a mis amigas y yo Todas mujeres porque vamos por aquí El amigo que llega tarde, el que llega temprano El que siempre anda apurado, el que siempre tiene excusas El confidente Que esa es la persona con la que tú cuentas Que le puedes contar tu problema, que te va a escuchar Y no va a salir a contárselo de ti El amigo que nunca ves, pero cuando lo llama Tú llegas al hospital, a los dos segundos llega Aunque no te hayan visto en un año Los amigos que llegaron a tu vida ya cuando tú eras maduro Y hay amigos de la infancia Que yo le tengo que dar gracias a Dios porque tengo un gran equipo Y amigos de la infancia de la escuela superior Que todavía no vemos Recuerden que la vida es buena Y si es una amistad buena Es bien registrar la bebé simplemente por la distancia